Y hola amigos de youtube, estamos en un nuevo video para el canal Y en este video les traigo un top Los 10 mejores shaders para Minecraft P 1.14 en adelante Bueno como ven Aquí Estamos en mi canal Y se me preguntara por qué quiere subir este top Gracias a que Mi video más reciente de los shaders Fue muy apoyado Como ven Aquí está el video Se llama Shares Realistas Los 3 mejores shaders realistas Para celulares de Gama alta, baja y media Link a Mediafire Bueno los 3 cheres que les voy a mostrar También son links directos a Mediafire Lo invito a que les des Like a este video Y a este que les mostraré Bueno y también lo estoy haciendo por un suscriptor Y también los youtubers Los invito a que se suscriban al canal de él Que se llama Martycraft Y también otro que se llama Lord Darkness Bueno Lord Darkness No sube contenido a su canal Pero Martycraft Si sube Contenido a su canal Bueno Yo los invito a que se suscriban al canal de él Porque él es mi suscriptor más activo Y bueno Sucede que mi suscriptor es activo también es como él Los invito a que se suscriban al canal de él Al mío Y que comenten cosas positivas Y sin nada más que decir Comencemos con el top De los 10 mejores cheres Y una de cheres Eh Como ven Como ven Eh Es una persona de cheres Eh Tiene un brazo de cheres Aquí Y Tiene un brazo de cheres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!